hey qué tal qué gusto tenerlos de nuevo en otro vídeo porque un usuario me lo pidió hoy toca hablar de un proyecto que se dio a conocer cuatro meses atrás para la ciudad de león guanajuato sin más preámbulo comencemos dicho proyecto se llama horizonte consta de dos torres de 27 pisos cada una con 195 departamentos en total para satisfacer las necesidades de los residentes el proyecto también incluirá 1.500 metros cuadrados de comercio ubicados en una plaza en la parte inferior además tendrá 16 amenidades algunas de ellas son piscina panorámica gimnasio ludoteca y juegos infantiles área cool work salón de eventos lavandería zona de videojuegos asadores y mucho más horizonte estará ubicado sobre boulevard campestre la zona de mayor plusvalía en león está siendo desarrollado por dosax una empresa de proyectos inmobiliarios con 15 años de experiencia las torres se me hacen muy atrevidas un diseño muy vanguardista ésta está a cargo de corcuera arquitectos un despacho de monterrey nuevo león ok es todo por hoy el vídeo ha finalizado espero les haya gustado quisiera saber qué les pareció este nuevo desarrollo a mí me encanta que su techo tenga una inclinación pienso que rompe con el esquema de las torres rectangulares no olvides suscribirte activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos si es posible compartir dar like y comentar qué te pareció el vídeo sin más que decir me despido y nos vemos en un nuevo vídeo bye